Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vaya desastre, vaya desastre de partido, ¿eh? Vaya baño nos ha dado este Bayern Múnich, vaya baño de realidad. ¿Cómo se nota que este equipo, que este equipo que nuestro Barcelona, nuestro amado Barcelona, no está bien trabajado? Porque a mí no me gustan las excusas en la vida, lo que más odio son las excusas, ¿eh? Y este equipo no tiene excusa hoy, es que no la tiene. Que un equipo puede ser superior a ti, tácticamente lo acepto, pero físicamente no, porque eso quiere decir que tú no entrenas, tú no entrenas. Y hoy el Bayern nos ha dado un repaso físico tremendo, tremendo. No hemos ganado ninguna disputa de balón, no hemos tirado ni una sola vez a portería. Y todos los duelos físicos perdidos. Obviamente, el responsable es Ronald Koeman, porque es el máximo responsable del equipo. El equipo físicamente está fundido, y estos jugadores no entrenan. Y basta de excusas, basta de excusas, que este equipo no está trabajado. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club, acaba de informar que nuestro presi, Joan Laporta, ya tiene prácticamente tomada la decisión de echar a Ronald Koeman. Y esta decisión no tiene nada que ver con este partido. Simplemente que este partido ha sido la gota que colmó el vaso. Joan Laporta ya tenía la decisión tomada de echar a Ronald Koeman hace mínimo unas dos semanas. El club ya está negociando con dos entrenadores, que van a ser uno de ellos, va a ser el sustituto del entrenador holandés. El máximo favorito es Xavi Hernández. Xavi podría ser, dentro de poco, nuevo entrenador del Barcelona. Y si finalmente el club no se pone de acuerdo con Xavi, este equipo lo va a acoger Jordi Cruyff. Y la misma fuente va a más. Asegura que incluso Ronald Koeman puede que no esté en el banquillo del próximo partido del Barcelona, que se va a enfrentar el próximo lunes al Granada en el Camp Nou. A mí me parece una decisión acertada, porque ya se ve que con este entrenador no vamos a ir a ninguna parte y lo que es la revolución no puede ser con este entrenador. La revolución, y es mi opinión personal, debe de ser con Xavi Hernández. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Y eso sí, nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.